Se llama la esencia Nueva esencia Estamos en caballeros Es el solo de cantar el maestro La visto directamente de Nueva Sí, sí, bueno, sí Es el solo de cantar el maestro Es el solo de cantar el maestro Solo te dice así Y un otro que dice así ¡Colidia! ¡Colidia! ¡Colidio! 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 ¡Gracias! ¡Eh, eh! 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 ¡Eh, eh!